Bienvenidos amigos un día más al mundo al rojo del programa que cuentan lo que otros callan y recuerden que si nos están viendo en estos instantes están en contacto con la resistencia con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ahí hemos visto el asesinato del candidato ecuatoriano Villavicencio, don Fernando, asesinado por el narcotráfico. Amigos, Hispana América está en manos ahora mismo del narcotráfico, de los narcoestados, del cárter de Puebla. Ojo que ha sido asesinado y ningún miembro del cárter de Puebla ha salido a dar el pésame al candidato ecuatoriano. Los lobos que le están echando la culpa, que dicen que han sido los asesinos, han dicho abiertamente que ellos no tienen nada que ver con esto. Es un paso más, amigos, para convertir al pequeño Ecuador en un nuevo narcostado. Ya es un narcostado México, ya es un narcostado Nicaragua, ya es un narcostado Venezuela. Camino también quieren que sea un narcostado Colombia, Chile y Brasil y ahora quieren estos, el cárter de Puebla, directamente convertir a Ecuador en esa parte ráncica esposa de esa ideología criminal que es el marxismo, que además está acompañada por el narcotráfico directamente. Hoy vamos a hablar, largo y tendido, amigos, cómo la ultraizquierda está detrás de este asesinato. Las amenazas de Correa, amenazas directas de Correa pidiendo venganza y la relación, atención, este señor muere después de denunciar la relación de uno de los candidatos correístas con Petro y el narcotráfico. Todo esto lo vamos a ver hoy aquí con expertos en crimen inorganizado y también con periodistas ecuatorianos. Mientras tanto, amigos, la semana es cada día más dura, más dura en el sentido de que, por un lado, tenemos buenas noticias, de momento Puigdemont le ha dicho que no a Pedro Sánchez, por lo tanto puede que haya o un gobierno de centro derecha o nuevas elecciones, ya lo veremos y ahora lo vamos a analizar, pero ojo las noticias que nos llegan. Noticias terribles, terribles. Atención que su majestad Felipe VI, en la partida que juega con el señor Sánchez, tiene las cartas marcadas. Y ustedes dirán, ¿por quién tiene las cartas marcadas? Pues precisamente por Leticia. Leticia es la clave. ¿Se acuerdan ustedes cuando la semana, a principio de semana, hablábamos directamente de que su majestad se tenía que mojar? ¿Que su majestad no podía dejar el gobierno de España en manos de un bandolero? ¿Que si se tenía que negar para salvar a España y sobre todo para cumplir la Constitución? Ojo que las noticias que nos llegan es que la influencia de la consorte es tan grande que en esta partida que tendría que jugar Felipe VI con Sánchez, las cartas las tiene marcadas. Por lo tanto, esa carta de manjo de la manga que podía tener la democracia española para ser salvada del sátrapa de la Moncloa, parece que tenemos que descartarla. Porque de momento las buenas relaciones de Sánchez con una parte de la Casa Real haría casi inviable que hubiera una posición abierta a que Sánchez, amigos, a que Sánchez llegara de nuevo a la Moncloa. No va a haber esa posición de momento a no ser que hay un cambio muy radical y las informaciones que nos llegan son informaciones de fuentes muy metidas tanto en Casa Real como en el Partido Socialista dicen que ahora mismo la relación entre Sánchez y Casa Real es excelente y sobre todo es excelente con la consorte, con Doña Leticia. Atención a esta información que es muy importante para el desarrollo que pueda tener nuestra democracia, nuestra historia y nuestro país. Porque, claro, amigos, en estos momentos estamos hablando de un momento clave para la historia de España. Por eso el otro día decíamos majestad, mójese, porque su principal función como jefe del Estado es mantener la unidad del país. Si usted le va a dar la posibilidad a un tipo que quiere destruir el país para gobernar, pues entonces lógicamente cuéntenos para qué está usted si no cumple la principal función. Pero al parecer hay influencias muy cercanas que esto hará que no suceda. Y amigos, amigos, atención que si el otro día dimitía de sus cargos en voz Espinosa de los Monteros, el doctor Stilman ha dicho que también dimite. En su lugar, Carlos Toscano. Ojo que estas demisiones en cadena empiezan a ser ya sospechosas. Y cómo no, hablaremos hoy, amigos, de lo que ha pasado en la Junta Electoral Central. Atención que esto ya es de Aurora Boreal, lo que ha pasado en estas elecciones de 23J, la Junta Electoral Central reconoce abiertamente que ha habido irregularidades en determinadas mesas por el voto por correo, lo reconoce, o sea, reconoce que se ha violentado la ley, sin embargo, tapa el expediente diciendo que da lo mismo porque no afecta al resultado. Pero oiga, claro que afecta al resultado. Si hay un procedimiento para ejecutar el voto por correo y no se cumple ese procedimiento, me da lo mismo. Ya está viciado ese resultado. Lo veremos luego, amigos, porque tela marinera lo que está saliendo cada día de estas elecciones de 23J, que son un auténtico disparate. Y como siempre, amigos, me acompañan a esta gran rebelión contra el eje del mal. Pues con nosotros, con nosotros estará el señor Paz. Con nosotros estará Carlos Paz, amigos, que ya ha vuelto de vacaciones. También estará Raúl Sánchez, aquí en el plató, junto a José Carlos de los Riscos, al que se le unen hoy Gustavo Martínez, el economista Gustavo Martínez. Y, como no, un día más. Gabriel Araujo, para hablarnos de esas elecciones, para hablarnos del crimen organizado y lo que ha pasado en Ecuador. Hugo Hacha, experto en crimen organizado. Y nuestro querido compañero Marcelo Moncayo, también para hablarnos de la mafia, amigos, de la mafia del narcotráfico que quiere convertir Ecuador en un narcoestado. Si Hispanoamérica van cayendo todos los países como pieza de ajedrez, en breve toda Hispanoamérica será un gran narcoestado al servicio del marxismo, amigos. Al servicio del marxismo. Y ni Estados Unidos ni Europa hace absolutamente nada. Luego ya vemos los resultados, como Venezuela, ¿no? Vamos a recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Galicia. También nos pueden ver en Murcia, en Guadalajara, en Sevilla, en las Canarias, en Aragón. Como no, nos pueden ver a través de las aplicaciones del móvil, las tablets, también de los teléfonos inteligentes, de los televisores inteligentes, de los Smart TV, o los televisores que no son inteligentes, pues nos pueden ver a través de un Fight TV Steve, que es compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, Twitter, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros. Y también en TikTok. Y recordad que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, que viene en pantalla al 669-728-673. Ahí nos pueden mandar todos sus mensajes. Y vamos a empezar a hablar de si va a haber elecciones en diciembre o no va a haber elecciones en diciembre. Lo cierto, yo todavía soy, Sánchez es capaz de vender cualquier cosa, pero se le está complicando, se le está atragantando esa negociación con el loco de Waterloo. Aquí lo decía muy bien Sergi Fidalgo en su momento, que Puigdemont es capaz de cualquier cosa. Es capaz de decir que sí, o es capaz, directamente aunque le ofrezcan todo lo que quieran, de decir que no. Eso sí, lo que no cabe ninguna duda, que para que diga que sí, le van a dar todo o casi todo lo que pida. Que si le dan amnistía, que si le dan el referéndum de la autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer sufrí un varapalo el señor Puigdemont porque el Tribunal Constitucional dijo que la orden de llanera estaba todavía vigente y que no había que derogarla. ¿Sabe lo que ha hecho Sánchez? Poner a toda la fiscalía en funcionamiento para recurrir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Esto es de aurora boreal. O sea, Sánchez ha puesto ya toda la maquinaria del Estado para que un prófugo de la justicia se sienta cómodo y, lógicamente, las leyes españolas ni le rocen. Pero aún así, todavía hay muchísimas dudas. Porque Puigdemont, amigos, Puigdemont y su número 2, Borràs, de momento han dicho que no, que no se fían de Sánchez. Y sobre todo, Puigdemont quiere aparecer como el gran Napoleón de Cataluña. ¿Qué quiere decir esto? Pues como el que no se ha rendido a las prebendas del Estado español. Como el que ha luchado hasta el final como un gran héroe. Como el tipo que se ha sobrepuesto ante los vales. Ese héroe que le falta a Cataluña, a la Cataluña independiente. Pues ese quiere ser Puigdemont. Entonces, estamos en una negociación donde un loco dirá si destruimos España o no destruimos España. Ahí está la situación del Estado español en estos momentos. Y Sánchez está viendo esto con preocupación. Ha mandado a Bolaños, al Gran Bengol, a negociar la mesa del Congreso. La están intentando todo por activa y por pasiva. Creían que iba a ser más fácil con la ayuda de la Esquerra Republicana, con la presión que está sufriendo el señor Puigdemont. Creían que estaba todo hecho. Pero ojo, que no está hecho. Y mientras tanto, el bloque de las derechas ya suman 172. Y mientras tanto, amigos, al PNV le están presionando las grandes empresas para que también abandone a Sánchez. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé. Sánchez, de momento, tiene las de ganar. Amigos, seamos claros. Pero es verdad que si antes tenía un 90%, ese 90% ha bajado de nuevo al 60%. Y la posibilidad de centro-derecha va ganando enteros. Y sobre todo lo que empieza a ganar enteros es la posibilidad de unas nuevas elecciones. Ojo, eso es muy importante. Porque en unas nuevas elecciones sí que tendríamos que tener ya a un partido popular que se deje de historias, que se deje atacar al partido de Santiago Abascal. Y Santiago Abascal tiene que tener un partido en forma y que solucione todos los líos que están pasando. Que no se hable de las dimisiones y de la gente que la abandonan, sino que hagan frente común, tanto uno como otro, contra el señor Sánchez. Porque si se repite las elecciones de 23J, pues seguramente que mejor Sánchez saque hasta más escaños. Además, con la ayuda de Don Puchero, pues imagínense. Y encima, con todos los problemas internos que tiene el Partido Verde, pues sería un escándalo constante en los medios de comunicación. Por lo tanto, si vamos a la batalla unidos con los deberes hechos, con los problemas solucionados y todos hacia adelante. Y crucemos los dedos que Puigdemont, amigos, se crea Napoleón, en Napoleón catalán. Que Puigdemont crea que es el momento clave histórico donde va a pasar a la historia como el gran héroe de Cataluña. Que las elecciones vascas, de alguna forma, acongojen al PNV. Y ese voto del Partido Popular que vota en las autonómicas al PNV, que tengan también ese miedo, las presiones del IBEX. Y todo esto, amigos, sume para que no haya un gobierno que destruya nuestra nación. Porque ya le hemos dicho que la baza de la monarquía, de que el rey se mojara, está cada día más descartada después de las informaciones que nos llegan donde Leticia, amigos, tiene unas relaciones extraordinarias con el sátrapa de la Moncloa. Y sabemos todos cómo influye la consorte dentro de Casa Real. Y luego, los que le dicen, los palmeros que le dicen que su majestad tiene que estar más o menos como de florero. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que ya le hemos adelantado. Dice, el Constitucional, como mayoría conservadora, durante el periodo estival, rechazó el pasado miércoles el recurso de amparo del dirigente independentista al considerar que no había vulneración de derechos. Dice, solo habían pasado unas horas desde que se diera a conocer la mañana de pasado miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, y el consejero catalán, Toni Comín, contra las órdenes de detección dictadas por el Tribunal Supremo, por los delitos de desobediencia y malversación, toda vez que el Gobierno suprimió el Código Penal, el delito de sedición, y la Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha movilizado esta tarde ante esta decisión y ha anunciado que la recurrirá en septiembre. De esta manera, el Ministerio Público fuerza el debate en el Pleno, que precisamente cuenta con mayoría izquierdista tras la renovación del pasado enero. La decisión de rechazar el recurso de amparo presentado por Puigdemont salió de la sala de vacaciones del Constitucional, que es la que se conforma en los tribunales durante el periodo en que interrumpen su actividad ordinaria, que tiene mayoría conservadora hasta que se reanude el curso que volverá a contar con mayoría izquierdista tras la renovación de la Corte de Garantías del pasado enero. La inadmisión del recurso de amparo de Puigdemont contó con dos votos a favor, los de los magistrados de la ala conservadora César Tolosa y Concepción Espegel, y con el voto en contra de Laura Díez, de la ala izquierdista. Hay que recordar que esta última fue es alto cargo de Moncloa, corredactora de la polémica Ley de la Generalidad contra la Sentencia del Supremo que impone el 25% de las clases en español, y fue una de las magistradas elegidas por Sánchez para la renovación a medida del Tribunal Constitucional como el exministro de Justicia Juan Carlos Campos. Los primeros, Tolosa y Espegel, consideraron que al ser la de los abogados de Puigdemont una petición de una medida cautelarísima, urgía resolverlo. Por el contrario, Díez, era partidaria de que no se resolviera así en el Pleno al entender que no era urgente la decisión sobre la suspensión de esas medidas cautelarísimas y que en su caso el recurso de amparo debía ser admitido. Bueno, pues amigos, esta es la situación de España. La situación de España es que tenemos un Tribunal Constitucional que en este caso ha dicho que lógicamente las órdenes de juez de llanera, que es el Tribunal Supremo, ojo, que el Tribunal Constitucional está haciendo el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, que el órgano judicial principal y el más alto es el Tribunal Supremo, primero que esté juzgando las órdenes de llanera. Y segundo, y más importante, es que quieren desactivar directamente cualquier orden judicial contra el señor Puigdemont. Claro, Puigdemont, ¿vale? El delito de sedición ha sido suprimido. El de malversación todavía existe. El de malversación todavía existe. Porque Puigdemont es acusado precisamente de malversar fondos públicos. Pero ojo, que esto nos está adelantando lo siguiente, que la Fiscalía, la Fiscalía del Estado Español, que es un cuerpo jurídico que lo que pretende es defender los intereses de los ciudadanos, va a ser ahora el abogado defensor de Puigdemont. O sea, la Fiscalía del Estado Español, recurriendo las decisiones contra Puigdemont. Pero, ¿en qué basura, en qué dictitus de Estado de Derecho estamos? ¿Se dan cuenta ustedes, amigos, a qué nivel estamos llegando? ¿Qué nivel de destrucción, de porquería estamos llegando? Y claro, claro, si Puigdemont se levanta mañana y dice que sí, que sí quiero pactar con Sánchez y le pide la autodeterminación y la amnistía, des en cuenta que el Tribunal Constitucional hará del Tribunal Supremo del Supremo, como hizo con la ETA, con Sortú en su momento, para meter eso a cajón y darlo por bueno. Porque van a sobrepasar la Constitución por los hechos consumados, amigos. Y este es el problema. Y es que lo que hacen los marxistas, lo primero de todo, controlar el medio de comunicación, controlar los juzgados, controlar todas las instituciones, controlar el Poder Judicial. Y aquí ahora ya tenemos el resultado. Ha hecho una labor de desguace durante cuatro años y ahora, como Sánchez sea de nuevo presidente del gobierno, el desguace absoluto del Estado español y de todas sus instituciones. Y mientras, su majestad del rey, sin mojarse. Pues tenemos al otro lado de Sky, a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros después de unos días de asueto. Esperemos que haya pasado a usted unas buenas vacaciones. Don Carlos, estamos viendo que es increíble cómo Sánchez ya ha puesto a las instituciones del Estado, a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional, porque no ha podido, porque ahora están de vacaciones la mayoría de los magistrados de izquierdas. Pero a todas las instituciones del Estado para salvar al soldado Puigdemont. Esto es una aberración jurídica que demuestra que esto no es un Estado de hechos, sino un Estado de desecho directamente. Pues sí. Causa náusea volver de unos días de vacaciones y encontrarse con que en el mes de agosto se pone en funcionamiento la maquinaria totalitaria del presidente Sánchez para salvar a Puigdemont y esos votos que necesita como agua de mayo. Sánchez necesita, tiene muchísima prisa por poder afianzarse y poder contar con los apoyos de los nacionalistas e independentistas, con todos aquellos que quieren destruir España y, por supuesto, con el partido de Puigdemont. Y de ahí que haya puesto en agosto a funcionar a la Fiscalía en este sentido para hacer un recurso de amparo, puesto que el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay motivo para pasarse por el forro la legalidad. Porque aquí, en el fondo, y hoy no toca quizá hablar de esto, pero habrá que decir que hay un poder de los tres que designa los otros dos poderes. No hay división de poderes ni hay auténtica democracia, por lo tanto. Este es el sistema que ha conseguido Sánchez desmontando poco a poco todo el andamiaje del sistema democrático. Le voy a leer la siguiente noticia que tiene mucha relación con esta. Dice, el núcleo duro de Puigdemont rebaja las expectativas sobre la investidura de Sánchez. Dice, Carlos Puigdemont ha tomado las riendas de Junts a pesar de haber abandonado la presidencia del partido en favor de un presidente fantasma del Consejo de la República. Nada se mueve la formación sin conocimiento y autorización. Solo es un referente moral, sino quien tiene las llaves de la gobernabilidad en España. Estamos hablando que, ahora mismo, amigos, directamente Puigdemont no le da los votos a Sánchez. Están diciendo que se baje un poco del carro, a no ser que Sánchez le dé lo que no está escrito. Y evidentemente se lo puede dar. Se lo puede dar porque le puede dar España entera a Puigdemont con tal de alcanzar la Moncloa. Pero, ¿Sánchez esperaba que Puigdemont fuera un hueso fácil de Roel? No esperaba, yo creo, tantos problemas con Puigdemont, ¿no? Por un lado, no esperaba que fuera ese hueso tan difícil de Roel. Y por otro lado, esa aritmética parlamentaria no necesitaba de un sí expreso como ahora sí necesita. Por lo tanto, no tenía tanta prisa en mover todas esas fichas que está moviendo ahora. Dada la aritmética que finalmente se ha dado, necesita el sí expreso y, por lo tanto, contar con Puigdemont. Esto no va a ser fácil y parece, todo apunta, que Junts no va a dar el sí expreso de tal manera que, estoy en un sitio que no se estaba viendo, pero supongo que habréis hablado de cómo todo apunta indefectiblemente a una repetición de los comicios. Porque yo creo que Junts no va a dar su sí expreso. O sea, que usted, digamos, hay tres posibilidades. Yo se las enumero. Número uno, que PNV ceda y le dé los cinco escaños al bloque de derechas y el señor fijo. Esa es una posibilidad. Número dos, que el señor Sánchez, lógicamente, alcance, junto a toda la morraya política que hay en España, alcance la mayoría y haga un gobierno frankenstein. Y número tres, que ni uno ni otro pueda alcanzar el gobierno y haya repetición de las elecciones. ¿En qué porcentaje le daría a cada uno? Por ejemplo, el número uno del señor fijo, ¿qué porcentaje de posibilidades le daría? Un 10%. Yo creo que, si es verdad que Vox ha tenido el gesto noble de dar sus votos a cambio de nada, aceptando que incluso el PNV pactase para que Sánchez se vaya, yo creo que el PNV no va a dar ese paso adelante. Por lo tanto, le doy un 10%. Un 10%. El caso de Sánchez, para que sea de nuevo presidente de gobierno, con el apoyo del PNV y de Junts y de todos los demás, de toda la patulea. Pues Sánchez, que es capaz, como lo hemos visto, no hace falta ser un gran analista para ver que Sánchez es capaz de pactar con quien sea, y con quien sea incluye a los que quieren destruir España y que está loco por hacerlo. Yo creo que de lo que estamos hablando y otras cosas están enturbiando que esto sea posible. Un 30%. Un 30%. Ya ya veríamos un 40%. O sea, que repetición de elecciones le daría a usted un 60%. Yo creo que a día de hoy lo más factible son la repetición de elecciones y dado que estamos hablando de porcentajes, haciendo así un poco lúdica la cosa, un 60% de posibilidades de que se repitan los comicios. Pues que Dios le oiga y que se repitan los comicios y salgan los resultados más a favor todavía del centro derecha, porque si no tendremos un país que directamente estará en el desguace, tanto como país, como nación, como Estado y como democracia. Así es, así es. Don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y bienvenido de esas merecidas vacaciones. Un placer estar con vosotros y espero estar de cuerpo presente a menos tardar. Exactamente, sabe que esta es su casa. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a uno de nuestros invitados que es Raúl Sánchez. Buenas noches. Don Raúl, ¿cómo está usted? Un placer estar aquí con vosotros. La pregunta, me voy a hacer la misma pregunta. De las tres opciones que le hemos planteado al señor Paz, el gobierno de FIJO, con apoyos externos de PNV y Coalición Canaria, gobierno de Sánchez, Frankenstein 2.0 o repetición de elecciones. ¿Qué cree usted que va a poder pasar? Hombre, el panorama está bastante complicado. O sea, yo creo que la semana que viene podremos ver algo más en función de cómo se conforme la mesa del Congreso el día 17, que ahí ya se va a poder atisbar un poco como, bueno, pues las distintas cartas que están jugando los partidos políticos ahora mismo. Como usted me comentaba, las posibilidades, yo creo que el tema de la repetición de las elecciones, como comentaba bien el compañero, está encima de la mesa. El porcentaje, yo estaría en un 50% ahora mismo. O sea, sería uno... O sea, un 50% de repetición de... Yo pienso que sí. Sobre todo viendo un poco la trayectoria que ha tenido Junts durante todo este tiempo. Es decir, los contactos que ha tenido con el Partido Socialista han sido muy escasos. Por parte de Junts están, digamos, quemados con el Partido Socialista porque no... porque directamente no han querido apoyar en algunas de las diputaciones en Cataluña después de las elecciones autonómicas desde mayo. Entonces, y ahora deprisa y corriendo que el Partido Socialista necesite los votos de Junts para conformar el gobierno y que Sánchez vuelva a repetir como presidente de gobierno, lo veo bastante complicado. Lo que pasa es que no sabemos a día de hoy qué es lo que se está pactando por debajo de la mesa. Eso también es verdad. Porque claro, como aquí no... lo que han pedido ha sido discreción por parte del Partido Socialista, lo que puedan estar pactando debajo de la mesa no lo conocemos. Están pidiendo de momento amnistía y autodeterminación. Sí, claro. No referéndum, autodeterminación. Algo, evidentemente, que está fuera de la Constitución a día de hoy y Sánchez, como bien sabe, no se lo puede dar. Que lo vaya a disfrazar de otra manera, como referéndum ilegal, o sea, como referéndum ilegal o alguna artimaña que pueda utilizar en algún momento dado, pues eso no lo sabemos. Porque si vemos un poco la trayectoria que ha tenido Pedro Sánchez en la última legislatura, cuando decía que no iba a haber indultos, cuando decía que iba a traer a Puigdemont esposado a España, cuando iba a endurecer las penas precisamente por el tema de la sedición, y al final ha sido todo lo contrario. Y luego la opción del PNV con el Partido Popular, el PNV ya le ha cerrado las puertas al Partido Popular. El PNV, además, tampoco es un partido confiable, lo vimos justo antes de... Precisamente por eso, como no es un partido fiable, tampoco se tendría que fiar el PSOE. Tampoco, no, no. Pero al final el PNV es un partido nacionalista que lo único que mira lógicamente es por lo suyo, o sea, por los nacionalistas que viven en el País Vasco. Entonces, si puede sacar algún tipo de rédito político o económico, lo va a hacer. Y da igual que pacte con el PP o con el PSOE. Lo que pasa es que, bueno, el PNV ya le ha cerrado las puertas, inclusive teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado, porque Vox ha dicho lógicamente que no quiere entrar en el gobierno y que le da sus votos de manera gratuita. O sea, que el PNV no tendría excusa ahora mismo para decir que no, en este caso, porque uno de los requisitos hipotéticos que podía ser para pactar con el PP fuera que Vox no entrara en el gobierno ni tuviera ningún tipo de influencia, cosa que al final no va a ser así. Entonces, por parte del PNV, ¿qué pasa? Que los partidos nacionalistas prefieren que gobierne Pedro Sánchez y los independentistas, obviamente, porque saben que va a sacar mucho más rédito político y económico. Hablamos de transferencias, de un montón de competencias que tiene ahora mismo el Estado, que podrían pasar a manos de los nacionalistas que están gobernando en el País Vasco y en Cataluña, cosa que en el supuesto de que el Partido Popular gobernara con el apoyo externo de Vox no pasaría, porque obviamente Vox está en contra de todo tipo de transferencias a las comunidades autónomas porque quiere centralizarle el Estado. Entonces, a los nacionalistas les conviene, lógicamente, que Pedro Sánchez esté en la Moncloa. El caso de Junts es diferente porque son nacionalistas que yo creo que van más a hacer ruido realmente, porque lo vimos el otro día con Laura Borrás, la expresidenta del Parlamento, que decía que no tiene ningún interés en dar estabilidad al gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, van a intentar, en la medida de lo posible, de sacar el mayor rédito político, pero claro, con un programa de máximos que no van a poder cumplir, obviamente, el Partido Socialista por parte de Pedro Sánchez, porque le están pidiendo cosas que están fuera de la Constitución ahora mismo. Pues amigos, vamos a continuar porque dentro de lo que han dicho los dos invitados, uno daba 60% de que podían haber nuevas elecciones, otro daba un 50% de que podían haber nuevas elecciones, se añade otro problema para el señor Sánchez. Atención, dice García Page, clama al cielo porque España depende de Puigdemont y sale escaldado. Dice Emiliano García Page, ha hecho un parón en sus vacaciones para acudir a los medios de comunicación y analizar el escenario que se le ha quedado a Pedro Sánchez tras no conseguir más votos el 23J y depender de nuevo de los independentistas. El presidente castellano Manchego siempre se ha mostrado de puertas para afuera un crítico con la relación y los pactos de su jefe con los separatistas catalanes. Lo quiere dejar bien claro y así lo intenta prácticamente en cada aparición pública cuando el tema está candente. A Page le han venido bien y sigue con su táctica de mostrarse crítico con Sánchez de cara al público para así atraer el voto del centro e indecisos. Sin duda uno de los temas preferidos es el de los pactos del presidente del gobierno en funciones con sus socios de Cataluña. Tras el 23J y durante estos días de entrevistas durante las negociaciones Page se ha repetido algo una y otra vez. Es diabólico que el futuro de la gobernabilidad de España dependa de un prófugo como Carlos Puigdemont. La legislatura está condenada a empezar al filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ha expresado en los micrófonos de Radio Castilla-La Mancha el varón socialista. También aprovecha el escaparate de la radio pública de la región que dirige para afirmar que es triste que la gobernabilidad de España y su futuro político más inmediato dependa de un prófugo de la justicia. De algo que realmente puede decidir en el Estado sin renunciar a acabar con el Estado. Pues esto es lo que dice. Pero lógicamente, claro, el señor Page tiene la posibilidad de decir a sus diputados de Castilla-La Mancha que no voten a favor de Sánchez. Si va a gobernar con los enemigos de España, si va a gobernar con los que le metían los tiros en la nuca a sus compañeros en las vascongadas, si va a gobernar con los amigos de Maduro y las narcodictaduras hispanoamericanas, si va a gobernar con los golpistas y con un prófugo, señor Page, lo tiene usted blanco y en botella. Diga a sus cinco diputados, a los diputados que tengan Castilla-La Mancha que seguramente que son más, que no voten a favor de Sánchez y que haya, por lo menos no voten a favor del PP, pero por lo menos que haya nuevas elecciones. Por eso decíamos que si hubiera una rebelión, que es difícil, lo veo muy difícil porque Page es el típico que habla y habla y habla, porque es gratis, ¿no? Si le costara dinero seguramente que se lo pensaría dos veces. Pero si fuera consecuente, este señor diría, usted no va a pactar con Puigdemont, esta es una línea roja, para un partido que respeta la constitución, que respeta la legalidad vigente, es una línea roja pactar con un prófugo de la justicia. Si usted la pasa, yo tengo que decir que mis diputados no le van a apoyar, pero eso no lo va a hacer Page en la vida. O si lo hace es porque le ha dado un arranque de patriotismo. Claro, el tema que podía ser así, lo que pasa es que desde las filas socialistas, también hemos de recordar que los que van de diputados, en este caso por Castilla-La Mancha, por las distintas provincias, son elegidos desde Ferraz, no son elegidos por parte de lo que es la presidencia de Castilla-La Mancha, en este caso Page no ha tenido mucha mano, no ha podido en este caso meter mano y no son de la cuerda del presidente de Castilla-La Mancha. Precisamente Pedro Sánchez se ha cuidado muy mucho para evitar que cualquiera de sus posibles diputados que saliera, pudiera ser un transfuga en este caso y pudiera votar en contra de la presidencia del gobierno. Entonces, obviamente, el problema que es, o sea, que van en este caso, en este sentido, todos los diputados del Partido Socialista votan, o sea, no votan a conciencia, es decir, votan en función del partido. Lo que decide el partido es lo que deciden ellos. Estamos en un modelo de partitocracia directamente. Efectivamente. Entonces, la posibilidad de que un diputado se pueda negar en este caso a votar la presidencia de Pedro Sánchez para repetir en la Moncloa, porque viendo un poco los apoyos que puede tener, vaya en contra de su ideología en este caso, es algo totalmente imposible. O sea, el hecho de que se produzca, bueno, lo que vimos en su momento en la Comunidad de Madrid conocido como el tamayazo, es algo totalmente inmesable por lo que he comentado ya antes. Es decir, al final, los diputados que son elegidos, aunque vayan por Castilla-La Mancha o pertenezcan, en este caso, a las distintas provincias de Castilla-La Mancha, a las circunscripciones, no son elegidos a dedo, en este caso, por Emiliano García Págez, sino que es desde Ferraz, desde la sede central del Partido Socialista, los que Sánchez elige de su propia mano para evitar, precisamente, que alguno de ellos se pueda revelar en el futuro y pueda ir en contra de las directrices del partido. Pues, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que nos habla de Marruecos. Atención. Dice, Bruselas ha tenido que salir a defender directamente a España. Bruselas responde a Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Son ciudades españolas que pertenecen a la Unión Europea. Así consta en una respuesta parlamentaria firmada por el alto representante de la Política Exterior Europea, José Borrell, hecha pública esta semana. Lo cierto es que la pregunta era firmada por los eurodiputados de Ciudadanos, Maite Pagaza Tundúa y Jordi Cañas, que recoge una polémica protesta diplomática de Rabat sobre los territorios españoles. La queja se refería a unas declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaret Chinas, que habló de dos ciudades autónomas norteafricanas, Ceuta y Melilla, como frontera de España y de la Unión Europea. En el anexo de la nota verbal de protesta trasladada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos a la delegación de la Unión Europea en Rabat, se hacía referencia a una decena de lo que consideran declaraciones hostiles de la comisaria sobre las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla. La nota marroquí fue polémica y también provocó una queja de España. Bruselas se ha reafirmado ahora en las palabras del vicepresidente de la Unión Europea sobre la especialidad de Ceuta y Melilla. Y además le dicen que es un territorio europeo. Esto, amigos, en términos diplomáticos es una declaración de guerra. O sea, ¿cómo es posible que venga una persona de la Unión Europea que hable de Ceuta y Melilla, que son territorios de la Unión Europea y españoles y diga, que pongan una queja diciendo que esos territorios no son de España y de la Unión Europea? Esto es increíble. Esto es como si directamente decimos que el rosellón francés no es de Francia, sino que es de España. Esto es una agresión diplomática en toda regla y generalmente cuando hay agresiones constantes diplomáticas y agresiones físicas como las que estamos viendo, como la invasión de Ceuta, esto es que esta gente está preparando directamente la anexión de estas dos ciudades españolas. A mí me sorprenden mucho las declaraciones por parte de esta persona de la Unión Europea diciendo que Ceuta y Melilla no se consideran ciudades españolas cuando llevan más de 500 años según la historia, siendo así, formando parte del Reino de España. El tema de las relaciones con Marrocos ahora mismo, pues desde que Sánchez llegó al poder en este caso, ha cambiado. O sea, realmente no sabemos cuáles fueron los motivos reales de por qué ese cambio. Todo tiene que ver, obviamente, por algún tipo de objetivo político que desconocemos a día de hoy, porque la política que tuvo España durante mucho tiempo fue precisamente la de defender, en este caso con el tema del Sáhara, defender lo que es un referéndum de autodeterminación, ¿no?, de Marruecos. Entonces, lo que pasa es que Marruecos ahora mismo tiene una política encima de la mesa expansionista, quiere quedarse con, tiene una, digamos, una, no una guerra abierta, obviamente, con Argelia, pero es uno de los problemas que está encima de la mesa y siempre desde Marruecos nunca han reconocido, o sea, bueno, o han querido, digamos, de alguna manera, el pensar que aunque pertenezca a territorio marroquí, no son españoles las dos ciudades autónomas, cosa que son, que está recogido desde hace muchísimos años, recordemos que llevan más de 500 años siendo ciudades españolas, y el tema de Marruecos, no podemos olvidar que ahora mismo, en este caso, Israel reconoció recientemente que también el Sáhara formaba parte de Marruecos, Estados Unidos está detrás, digamos, del apoyo que tiene Marruecos, está suministrando también bastante armamento, en este caso, a Marruecos, y ellos se sienten muy fuertes en este caso. Y aparte tiene, el presidente de España es directamente un vasallo de Marruecos, ese es el gran problema, claro, el tema del presidente de gobierno, que desconocemos por qué cambió realmente la política, eso lo supimos, a raíz de la filtración que hubo de la carta que se publicó por parte del Reino Alawí, desconocemos cuáles son los motivos reales de ese cambio, entonces, claro, si desde el propio gobierno, digamos, hay una política muy laxa con respecto a Marruecos, en la Unión Europea dicen, si desde propia España, desde la propia administración española, no defienden lo que tienen que defender, pues nosotros no vamos a ir detrás, lógicamente, a apoyar ese tipo de cosas. Y además, Pedro Sánchez no se le ha visto muy, o sea, muy eufórico desde que lleva en la Moncloa, reconociendo la españolidad precisamente de las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, esto es un conflicto que va para largo, veremos a ver cómo se soluciona, pero yo creo que tiene que haber una queja por parte del gobierno de España, si es así realmente, a la Unión Europea, y desautorizando las declaraciones de esta persona. Pues amigos, vamos a continuar, pero antes de continuar, le vamos a hacer una recomendación, ahora que ya llega el fin de semana, y seguramente que salgan por la noche, y se tomen alguna copa de más, pues ¿qué es lo que pasa? Que a la mañana siguiente uno no es persona, y se levanta con un dolor de cabeza y una resaca terrible. Para eso está, está de tos, amigos, la nueva bebida que está revolucionando todo esto, que está acabando con las resacas. ¿Cuántas veces hemos querido tener cerca un estad de tos? ¿Por qué? Amigos, te lo tomas y ya quedas como nuevo, te olvidas de las resacas y renaces como el ave fénix. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Esta de tos? Pues ahí lo tienen, en su tienda Naturhub más cercana o en www.naturhub.es o llamando al teléfono 918331335. Y nos vamos a publicidad, vamos a hablar, atención, de las injerencias extranjeras en las elecciones del 23J. Ya hay datos, amigos, además que cuando se habla de manual de puchero, una de las cosas muy importantes que intervienen en el puchero son injerencias extranjeras. Hay dos claras injerencias extranjeras. Por un lado, la de Marruecos, que pidió directamente el presidente del Senado el voto directo y han movilizado los 150.000 marroquíes nacionalizados. Dicen los tarugos estos de Neutral, dicen, no, claro, es que dicen que han votado 150.000 marroquíes a Sánchez, está prohibido, los extranjeros no pueden votar. Claro, lo que han votado son los 150.000 marroquíes nacionalizados españoles a favor de Sánchez en Cataluña, como una sola persona. Es que ya esta gente va detectando bulos y es que cada palabra que dice son un bulos ellos mismos. Pero, amigos, también, ojo, esa organización de Suecia que ha estado ayudando a un sindicato, Comisiones Obreras, que ha hecho campaña a favor de las izquierdas. Y, ojo, esa organización de Suecia, ¿por quién está financiada? Por el señor Josh Soros. Y hablaremos también de Juan Luis Steinman, de la incógnita de Rocío Monasterio y, como no, de la Junta Electoral Central, que ha reconocido que ha ido ilegalidades en el voto por correo, pero dice que como no influyen en el resultado, pues que sigan cometiendo ilegalidades y vulnerando la ley. Tela marinera. Si esto lo dice la Junta Electoral Central, imagínense lo que habrán hecho los malos. No se vayan, amigos, porque si se van, nadie le va a contar todas, todas estas cosas. Volvemos en un minuto. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3. que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Amén. ¡Gracias!